Al niño Jesús, vamos a adorar Con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar Al niño Jesús, vamos a adorar Con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar Con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar Todos cantamos con alegría, con San José y la Virgen María Todos cantamos con alegría, con San José y la Virgen María Uepae, 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 huepae Uepae, Uepae, Uepae El nació en Belén, muy lejos de aquí Pero aquí en mi tierra al niño Dios vamos a adorar Pero aquí en mi tierra al niño Dios vamos a adorar El nació en Belén, muy lejos de aquí Pero aquí en mi tierra al niño Dios vamos a adorar Pero a ti mi tierra, a ti mi Dios vamos a adorar Nos cantamos con alegría, con San José y la Virgen María Nos cantamos con alegría, con San José y la Virgen María Huepa e, huepa e, huepa e, huepa e, huepa e Nos cantamos con alegría, con San José y la Virgen María Nos cantamos con alegría, con San José y la Virgen María Huepa e, huepa e, huepa e Huepa e, huepa e, huepa e Uepa e, uepa e, uepa e